Machuchones. Me canso ganso. Por encima de la ley, nadie. Les quiero desaforadamente. Es muy importante, pero más que para nosotros, para la comunidad de las personas sordas, porque es acceso a la información con estas acciones de poner intérprete en lengua de señas mexicana, se le está cumpliendo o se está respetando el derecho a la información de las personas sordas. Los sordos sí se han percatado que él habla distinto a otros políticos. Entonces, sí es importante que nosotros respetemos su forma, su acento, observando sus características particulares. No solamente es el conocer el idioma, sino prepararnos, profundizar, estudiar, estudiar interpretación y estudiar el tema en el que vamos a estar interpretando. También nos da tiempo de analizar lo que vamos a decir. Tenemos más tiempo para restituir el mensaje, porque no es nada más cambiar de un idioma a otro. Hay que hacer todo un proceso de traducción. Lo que se tiene que hacer es dar la intención comunicativa, que sería, en este caso, me canso ganso. Si yo digo la seña de cansar y la seña de ganso, no tienen nada que ver en lengua de señas, porque visualmente no hay una adaptación cultural. Lo que se tiene que decir es alguna de las opciones, como me comprometo forzosamente o va mi palabra de por medio. Hay esta seña, que significa una persona, dependiendo del gesto y del contexto, medio chocante, medio presumida, de un estatus económico superior y que vea todos hacia abajo. Gracias.